Hola mis amigos, aquí nuevamente con la diva de la cocina. Miren, hoy les traigo una receta que es una tortilla española. Obvio, no somos españoles, pero también podemos cocinar comida española. ¿Por qué no? Entonces vamos a preparar la famosa tortilla española. Que estas son papas y en España dirían patatas. Pero tenemos cuatro papas. Tenemos seis huevos. Vamos a utilizar media cebolla. Y yo para darle el toque mexicano le voy a poner un poco de queso. Este es queso rallado, pero es queso mozzarella. Y le voy a colocar estos dos chiles. Realmente estos no pican, nada más se los voy a poner para que hagan un poco de color. Entonces también vamos a utilizar sal y aceite de olivo. Aceite extra virgen. Pero si no tienen aceite pueden usar aceite regular. Entonces vamos a proceder primero pelando nuestras papas para después ponerlas a que se les quite un poco el almidón. Entonces aquí las vamos a pelar. Todas, todas nuestras papas. Miren y así. Estamos terminando. De pelar nuestras papas que las vamos a cortar en láminas pequeñas. Vamos a hacer esto. Las cortamos por la mitad. Así. Y ahora hacemos esto como que la cortáramos las papas en cruz. Se podría decir. Así. Y bueno. Así voy a ir haciendo las laminitas. Que estén un poco delgadas. No muy, no muy gruesas. No muy delgadas. Ok, miren y como ven. Aquí ya terminamos de cortar nuestras papas. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en este recipiente. Para quitarles un poco los almidones y los azúcares. Ok, miren. Aquí tengo la media cebolla. Entonces esta la voy a cortar en julianas así. Pequeñas. Así la voy cortando. Voy a igual como el corte que hice con las. Con las papas para que cuando estén acomodadas de nuestra tortilla. Se miren muy bonitas. Miren aquí nada más le voy a hacer así. Entonces ahora. De la misma manera. Voy a ir cortando los chiles. Y como les digo. Este ya va a ser el toque personal. Entonces también los chiles los voy a ir cortando así. Sileteados solamente así delgaditos. Miren entonces estos decidí que los chiles. Los voy a cortar en cuadritos. Para que. Como este es más grueso. El jalapeño. Para que se cuezan al mismo tiempo. Se cocinen. Entonces este. Mejor los voy a cortar estos en cuadritos. Y así sirve que le da mejor color por toda la. La tortilla. Igual. Este. Voy a estar cortando este otro. Igual en cuadritos. La tortilla pues. Es española. Y no le ponen en España. Pues no le ponen. Jalapeños. Pero pues como yo soy mexicana. Pues yo le voy a tener que poner mi toque personal. Pero igual. Va a seguir saliendo bien rica. Igual que la tortilla española. Y. Si ustedes son de España. Y no quieren colocarle nada de jalapeños. Pues no se lo coloquen. Solamente va a ser la cebolla. Solo van a omitir estos ingredientes. Igual si no le quieren. Como colocar el queso. También se lo omite. No pasa nada. Sabe igual de deliciosa. Entonces aquí. Ya tengo los ingredientes. Ahora lo que voy a hacer. Es que voy a drenar. Miren. Y como ven. Ahora voy a drenar las papas. Entonces aquí. Las voy a dejar drenando un momento. Y con una toalla. De papel absorbente. Les voy a quitar un poco. El exceso de la agua. De líquido. Porque no las quiero dejar aquí. Porque ustedes saben que se oxidan. Se ponen negras. Y uno las deja mucho rato. Entonces lo único. Que con una toalla absorbente. Les voy a retirar un poco. El agua. Las voy a. A secar un poco. Entonces así. Miren. Ya las tenemos aquí. Ya tengo. Ya puse el aceite de oliva. A precalentar. Porque no se debe de precalentar mucho. Entonces aquí voy a colocar. Como tiene agua. Entonces este. Es por eso que le colocan. Que hace que esté brincando. Por el agua. Entonces aquí. Vamos a dejar. Dicen los españoles. A que. Vamos a pocharlas. Pero no. Es a zancocharlas un poco. Aquí las vamos a dejar un momento. Zancochando. Para poderle colocar la cebolla. Ok. Miren. Como pueden ver. Aquí ya tengo esto. Lo que ya tengo aquí picado. Entonces ahora. Se lo voy a colocar. Todo esto. Y se lo voy a integrar. A lo que va a venir haciendo toda la papa. Entonces aquí solamente lo vamos a. Separar. Así. Para irse lo integrando. Van a ver. Como va a quedar esta tortilla española. Con ese color. Muy bonito. Que no vamos a ver. Si va a ser. Los de la bandera española. O de la bandera mexicana. Pero. Va a ser tortilla española. Igual. Entonces ahora. En lo que esto. Se cristaliza. Que miren. Aquí vamos a ir colocando nuestros huevos. Solo vamos a colocar. Lo que va a venir siendo. Seis huevos. Ahí así. Entonces aquí. Les vamos a colocar la sal. Vamos a colocar sal. Y la sal. Pues va a ser al gusto. Entonces aquí. Les vamos a dar. Una pequeña revolvida. Que miren. Así. Es como se ve. Bueno. Diríamos. Que tiene los colores. Casi de la bandera mexicana. No de la de. No de la de España. Pero. Que tal de la mexicana. Pero igual va a ser tortilla española. Entonces aquí vamos a quitarle el exceso de la grasa. Como ven ya nuestra cebolla está bien cristalizada. Entonces. Aquí continúo. Batiendo nuestros huevos. No tiene que estar como muy batidos. Así como esponjados. Nada más bien revueltos. Y miren. Aquí. Ya tengo bien revuelto el huevo. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Ustedes pueden. Si quieren enfriar un poco más. La papa. O si no. Pues así nada más. Se la colocamos. Y la vamos a revolver. Que esté bien revuelta en el huevo. Así. Y como ven. Pues ya le puse sal al huevo. Aquí ya la tenemos. Miren. Qué bonita se mira. Entonces el sartén. Ven que quedó como un poco. Embarradito de la. De la grasa que lo sacamos. La papa. Entonces aquí mismo. Vamos a colocar nuestra. Nuestra. Nuestra papa. Y aquí. Simplemente lo vamos a dejar. Y ahí va a ser dependiendo. Si ustedes lo quieren como más. Más este. A tierno. Lo quieren más. Duro. Entonces así ya va a ser el cocimiento. Vamos a dejarlo ahí. Como alrededor de unos. Tres a cuatro minutos. En lo que se cocina la parte de abajo. Y se pone un poco más. Firme. Para darle la vuelta. Ok. Miren. Entonces aquí. La tenemos así. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a dar la vuelta. Y ahí está. Miren bien doradita. Porque yo no la quiero. Que quede muy tierna. Entonces la volvemos a colocar. Para que se nos cocine del otro lado. Ok. Miren. Y como ya lo tenemos así. Lo que yo voy a hacer. Es que le voy a colocar. Un poquito de queso. Aquí así. Les digo. Y si ustedes no le quieren. Colocar el queso. No le quieren colocar. Los jalapeños. Está bien. No pasa nada. Entonces ahí lo vamos a dejar. Un momentito más. Nada más. A lo que se derrite un poco el queso. Perfecta. Tortilla española. Bueno. Si no tuviera el queso. Yo la volteara. Pero como. Como tiene el queso. Entonces quiero tratar de sacarla. A que el queso. Quede. Hacia arriba. Entonces voy a hacer esto. Miren. Que. Perfectísima. Ahora. Vamos a cortarla. Para ver. Como nos ha quedado. Miren. Con la ayuda del tenedor. La voy a levantar. Fíjense. Si no. Se mira. Súper perfecta. Súper perfecta. Y ese quesito que se estira. Le da un sabor. Súper delicioso. Miren. Entonces. Como pueden ver aquí. Se le ven los. Los colores. Y se le ven las. Las papas bien formaditas. Entonces aquí lo acompañamos. Con un pedacito de pan. Y ahora. Pues. Probémosla. A ver. Que tan deliciosa está. Y ese toquecito. De los jalapeños. Está increíble. Un pedacito de pan tostado. Que este es bolillo. No es pan. Español. Pero está riquísimo. Amigos. Los invito. A que la. A que la elaboren. Es bien deliciosa. Como les digo. No tenemos que ser de España. Para disfrutar de estas delicias. Y amigos. Espero que les gusten mis videos. Comenten. Me pueden buscar por Facebook. Ahí también subo muchas recetas. Y recuerden. Suscribirse. Regalarme un like. Y recuerden. Que los veo en mi próximo video. Adiós.